Autoridades de los tres niveles de gobierno suspendieron el inminente desalojo con uso de la fuerza pública de los centroamericanos que se encuentran pernoctando en las afueras de la unidad deportiva Benito Juárez, pues trabajarán con ellos en las próximas horas para convencerlos de su retiro voluntario en la zona. Luego de que se instalara la Mesa de Coordinación Nacional de Protección Civil, el titular de la misma, David León Romero, destacó que en todo momento se respetarán los derechos humanos de los miembros de la caravana migrante que se resisten a alejarse de la barra fronteriza. Acordamos, como parte de las medidas a tomar en las próximas horas, generar una brigada de protección civil federal, estetal y municipal para invitar a los hermanos migrantes que se encuentran fuera del Benito Juárez a trasladarse al Barretal, convencerlos de que es un espacio seguro. Pero la postura de la Coordinación Nacional de Protección Civil será siempre agotar todas las vías de diálogo, por la fuerza nada, todas las vías de diálogo y darles una opción donde puedan vivir más seguros. Cualquier opción que se pueda antes de la confrontación, es decir, si ellos no quisieran en esta labor informativa ir al Barretal, bueno, pues tendríamos que buscar un espacio, una segunda opción o una tercera opción, pero invitarlos a que puedan tener un espacio mucho más digno que en el que hoy están. Al respecto, el secretario de Desarrollo Social de Tijuana, Jaime Osuna Jiménez, indicó que aun cuando el delegado municipal del centro afirmó el viernes que los migrantes de esa zona serían retirados a más tardar el domingo con la fuerza pública, se buscarán alternativas para que ello no suceda y la calle 5 de mayo sea liberada. Ahorita, como ya lo comentó el coordinador, es un acuerdo de la mesa, vamos a agotar el diálogo para poder en las próximas horas invitarlos a que se puedan trasladar y nosotros como municipio aportar los transportes para que puedan ellos trasladarse al Barretal. Vamos a estar trabajando desde hoy, mañana y pasado si es necesario para poder lograr convencer a estas personas. De hecho, hoy con la visita del padre e incluso la dirección de atención al migrante, están trabajando todavía y mañana vamos a hacer lo propio aquí con la mesa de coordinación, con el gobierno del estado, el gobierno federal y el gobierno municipal. Por su parte, el secretario general de gobierno de Baja California, Francisco Rueda Gómez, reconoció la atención que ha brindado el gobierno federal desde que entró en funciones ante la problemática que se registra en la entidad por la llegada de 8 mil centroamericanos. Pero también la atención del gobierno, en este caso de Honduras y de El Salvador y de Guatemala. Hemos visto un importante avance, el gobierno de Baja California reconoce la participación y la presencia y los avances que hemos tenido en esta semana, sobre todo en estos temas, en la parte de atención humanitaria, la parte de seguridad y la parte de salud. Creo que es un muy buen ejercicio esta coordinación que estamos teniendo entre el gobierno de México, el gobierno municipal y el gobierno estatal, para poder darle y brindarle la mejor atención a esta situación extraordinaria con la presencia de migrantes centroamericanos en Baja California. Reporto en Tijuana, Sonia Deanda para RCN, Juni Radio Informa.